Explosión en un edificio residencial en Montevideo. Ocho personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia del incidente ocurrido el viernes. Una pareja de personas mayores que vivía en el tercer piso donde ocurrió la explosión está hospitalizada en estado grave por quemaduras de entre el 40 y 80% de sus cuerpos. Otra persona fue trasladada a los servicios de emergencias por intoxicación por monóxido de carbono. El incidente se produjo cerca de las nueve horas locales en Punta Carretas, al parecer de forma accidental. La onda expansiva también provocó daños en edificios cercanos y lanzó vidrios a varios metros de distancia. La Dirección Nacional de Bomberos aseguró que se investigarán las causas una vez removidos los escombros necesarios y garantizada la seguridad del lugar.